Cierto, tienes razón, hay respaldo Y ahora vamos a este enfrentamiento De dioses SRG Mane contra SC Beth Y Mane con Palutena Beth con su respectiva pitch A Mane no lo había visto con Palutena Hasta el Weekly de hoy Lo sacó en dobles, la vi que la sacó en dobles Llegó hasta la Winner's Final Pero creo que a partir de ahí ya se los Arrastraron, bueno en este momento vamos a ver Cómo es que se desempeña Mane con su Palutena, parece ser que Posiblemente la quiere usar Para aprovechar un poquito más O conocer un poquito más el matchup De lo que sería Palutena contra Peach Porque no sé, tal vez Siente que su Wolf o que su Ike No tienen una ventaja lo suficientemente Significativa, con que bonito Reverse Nair Nair a Reverse Nair se vio bonita la conversión Excelente Dash Attack Buen Forward Smash Y un Turnip que no alcanza a conectar Se va por la parte superior Muy bien landing backer Otro backer Aprovechando que Beth ya no tiene salto Utiliza muy bien su Side B Para poder regresar al Stage Este backer Hubiera tardado un poquito más Y hubiera pegado al menos al escudo Y hubiera hecho Shield damage Muy buen down throw Forwarder Spotify Y la lanzan de arriba Y Beth reconoce la situación Del siguiente Explosive Flame Así es que salta Se aleja del hitbox Del hitbox Y el Fer Hace que después de downlink Consigue el primer stock De este enfrentamiento El DIY de Manny Alcanza a salvarse Después de ese Nair Al Graf Y muy buen backer Ahí haciendo unos Jugadas para poder conectar El backer Lo hace Situación de Beth Off Stage Regresa sin problemas Al Edge Ahora Buen Fer Ambo Reconociendo Que Peach tiene una muy buena opción Outdoor Shield Después de un cross up Que es el backer Coloca su escudo Y se salva de ese daño Que hubiera sido bastante bueno Muy buen dash attack Utiliza el neutral beam Le quita el salto a Beth Pero regresa sin problemas Al Stage Y con un Fer Alejándolo del Edge Es que puede Tomar de nuevo el control Y ahora que fue tal vez un Bear Creo que es un Fer Porque si hubiera sido el backer Hubiera sido un golpe Más contundente Hubiera salido Dos rayitos del demonio Así es que Creo que fue un NER Muy buen NER NER Uh Neutral beam Un poco de espacio Mander decide Tomar un poco de espacio Porque le está costando Un poquito en este momento Y Beth le lleva Ventaja de porcentaje Y bueno Tal vez Mane Quiere jugar un poco Más inteligente En este momento Oh Muy buen backer El Spotify Que es castigado Con esos active frames Después del forwarder Situación Y el Fer El side B Regresa a Beto Sin problemas Con el Air Dodge Hacia adentro Evitando el Explosive Flame Muy buena situación Muy buena opción Out of Shield Por parte de Mane Excelente backer Ahora Explosive Flame Consiguiendo un poco de presión Uy Un poquito más Deineado Ese backer Definitivamente hubiera llevado El stock de Beto En este momento NER Tal vez un Opusman Se hubiera llevado El stock backer Eso sí Backer ¿Qué? 151 de porcentaje Con un race De 155 Y aún así No se llevó el stock Pero el turning Vacia abajo Lo hace En este momento Mane Es stage spikeado Con el hitbox Del turning Muy buen downer Backer Se aleja lo suficiente Reseteando un poquito En el neutral Muy buen backer Explosive Flame Beto Regresa a la plataforma Un poquito tricky Aprovesando el drift De Lock V Excelente Mane Digo Bet sigue offstage Mane lo está haciendo Muy buena presión Y consigue el stock Con ese Explosive Flame Ahora vamos A una situación Un poquito más pareja Tiene 26 y 0 de porcentaje Realmente no hay mucha diferencia A menos que Bet se aviente Uno de los tweeters Combos de Peach Y se aloque Y le conecte Un combo De 60% Muy buen backer El ner Y el Uy Down till Fer Hablando de los combos Ya se hacen llegar Ya tenemos 83 De porcentaje Contra Mane 95 Edge Garden Sin salto Y el off Tournive ¿Cuál? Ok Buena jugada Por parte De Bet Excelentemente Bien ejecutado Ese Tournive Mira Mira la sonrisa De Mixman Sabiendo que Eso estuvo Muy rico Bueno Y ya Continuamos Al siguiente Enfrentamiento Te sirve de experiencia Puedes intentarlo Tiene buenos proyectiles horizontales Palutena Cometiste unos cuantos Errorcitos Pero lo estabas Haciendo bien Y vamos ahora A este enfrentamiento Deciden jugar de nuevo Pokémon Stadium Y ajá Bueno Bueno Las selecciones De Mane Tal vez se siente un poco Más cómodo En esta situación Busca posiblemente Aprovecharse De las plataformas Con una estrategia Que tal vez No alcanzó a practicar Bueno No alcanzó a aplicar En el enfrentamiento Anterior Eso hubiera sido Muy interesante El Tech Chase Down throw A Tech Chase Si hacen rol Hacia adentro Es castigado Con ese Fer Si hacen rol Hacia afuera Posiblemente puede Buscar un Fer Un poquito más Tainado Para que le pegue Incluso un Landing Nerd Lo puede hacer Drag Down Posiblemente O pegarle justamente El último golpe Y brincar Y alcanzar a pegarle Un Oper Puede ser No lo sé Un Backer Atacarse el Backer Un Fer Y bueno En este momento Pues al parecer La estrategia A Mane Le está funcionando Muy bien No está dejando Que Beth Puede acercarse Y tiene ya 135 de porcentaje Muy buena estrategia Utilizar el Torne Ahí para hacer Daño Y hacer Este Si que el Backer Viene ejecutado Por parte de Mane Bueno Ahora regresamos Beth está En una stock En contra Y Mane Ya tiene 95 Y va a decir 60 Pero Beth De repente Conecta Esos Down Tills A Follow Ups Bastante fuertes Como lo que es el Fer Y bueno Pues en este momento Ya incluso está A punto de conseguir La stock Pero Mane Dice Todavía no Te voy a conectar Unos Nerds Del Demonio Y así Esa es la estrategia Que Mane Estaba buscando Conectar 3 Nerds Y aparte Después del último Nerd Landear en la plataforma Y poder conectar Un siguiente Follow Ups Bastante daño Que es el que le ha conectado A Beth En este momento Beth se debería de cuidar Un poquito más ahora Que ya lleva Menos ventaja Si tiene proyectiles Pero Debe de aprovechar Ese Flow Que tiene Mixarlo un poquito Tal vez Y Buscar ahora La posibilidad De tomar las stocks Sin ser tocado Ya está muy difícil La situación Tiene dos stocks abajo Está nervioso No hubiera hecho ese grab Muy bien Aquí vamos Buscando el 2 Frame Con el Turnip Side B Para tomar la stock Mane retiene muy bien El escudo Veo hitboxes Por todos los lados Y el down throw Al upper No alcanza a conectar Mane alcanza a saltar Posiblemente el DI Lo alcanzó a salvar Mer Spotify No Fue un neutral B Backer Le está costando Mucho a Beto De este momento ¿Acaso que fue eso? ¿Qué? Beto fue tristockeado No sé ¿Cómo? Pero Beto decide Llamar Final Muy buena gente Te mamaste Tres Dos Uno Ahora Excelente Down throw A Backer Y bueno Beto eligió Un muy buen stage Sabía que Las Plataformas De Pokémon Stadium Le beneficiaban Bastante bien A Palutena Entonces decidió Eliminarlas Por completo Y asegurar Que sus combos Sean ejecutados Adecuadamente En una planicie Sin molestias En la parte superior Así es que Vamos a ver Cómo es que le beneficia Esta selección De stage A Beto Y consiguiendo Ahí unos setups Tratando de poner Presión en el edge Vemos un stitch Parece que sirve Un poco de distracción Porque el Fer conectó Definitivamente Ahí Y muy fuerte Cybe Y con la última Parte del Cybe Alcanza a conectar Después del ending lag Justo en el ending lag Del forward tilt Down tilt Downer Down throw A backer A Fer Manny no tiene salto Decide tomar el edge Cancels Ahí por parte de Bet Flow cancels Muy buen Fer Buscando el backer Excelente conversión Muy bien Confundió así A su enemigo Manny En esa situación Utilizando su double jump Seguramente Dentro del stage Para que no lo mandaran lejos Y así es Conectó su backer De forma muy adecuada Muy buen Backer Take chase situation Es una muy buena situación Al parecer Beto no la pudo Aprovechar adecuadamente Pero definitivamente Es una muy buena situación Para conseguir un follow bot Manny 90% En este momento ¿Qué fue eso? Justo tomando el edge Peligroso Beto buscaba conectarse Ese forwarder Explosive flame Poniendo Metiendo presión Y el Fer consigue El stock ahora Para Manny Side B Buen escudo Por parte de Manny Muy buen backer Beto tiene a Manny Off stage En este momento Decide guardar La distancia que tiene Ahora Y el side B Cacha justamente El roll de Manny Roll hacia afuera Y justo Alcanza Va Y la trayectoria Le da Para pegar El ending Del roll Ok Me emociono Me emociono Lo siento Downtrow Fer Excelente Fer Spotify No conecta Uy Escudos rotos Quiero ver un escudo roto Vamos Quiero ver un escudo roto Quiero ver sangre Vamos Sangre por favor Bueno Los dos saben Que Ay Dios mio Hablando de sangre No fue suficiente Parece ser que Beto Todavía no tiene Uy Tournip Bueno Fue bastante daño Fue bastante daño Y Spotify Y el upper No consigue Manny Todavía no está muerto Manny tiene un stock Esto no se acaba Hasta que se acaba 108 de porcentaje Beto tiene que conseguir Un kill setup adecuado Para poder Asegurar su pase A la siguiente ronda De winners Y poder continuar En el torneo Sin perder Su primera oportunidad Y lo consigue No No lo consigue El DI de Manny Suficiente Para poder continuar En este enfrentamiento 139 contra 25 Fer 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 de nuevo Ay Dios mio Pensé que le iba a conectar Ese forward smash Y el Nair Alcanza a pokear El escudo Oper Oper que Complicado Bet Toma el Ledge Manny Tomando distancia Backer Dash El down smash Alcanza a conectar El approaching De Manny Situaciones tensas El down smash No es suficiente Para tomar El stop de Manny Y Manny sigue en el juego El tornip El torneo Hago el tornip Es snipeado Y no Ya no llega Manny No No Manny Y fist bump Como los caballeros No manches No Dios mio Dios Mio Caga Caga